Atratarlo, al palomo, atratarlo, al palomo, atratarlo, vamos, atraparlo, al palomo, perrucchá. Las aventuras de Pierre y Patan, hoy presentamos, permiso emplumado. Estaremos listos esperando al palomo mensajero esta vez, Patan, y cuando lo atrapemos, medallas para todos. Cálmate, Patan, que aún no hemos cazado a ese palomo. ¡Aquí viene! ¡Ineptos! ¡Bájennos ahora! ¡No quiero dormir en el cabajo! ¡Esto los despertará! ¡Rápido, inútiles! ¡Rápido! Muy bien, buen esparganada. Ahora súbalos a sus aviones, tiene el palomo. ¡Con tinta que esa base sentido contrario! Es el mejor camino si eres un miedoso, irremediable y empedernido. ¡Apá, a él! ¡Rápido, ál! 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 ¡ over it! ¡Rápido, ál! ¡Tantín, ál! ¡No treise c'est l'uniforme!' ¡¡No직! Oh, es usted, jefecito. ¿Me lo cobre a decir? ¿Quiere que decir? Mira, tórape al palomo, gana un permiso por 30 días con todos los gastos pagados y una descarta. ¿Un permiso por 30 días? ¿Con todos los ojos pagados? Paga cualquier lugar que yo elijaré. Miami Beach, bueno, ni modo, aquí voy. Yo iría a... ¡Aí, oh! ¡Aí, oh! ¡Aí, oh, Hawái! Ahora, amigo, atrapemos a este palomo. ¡Oh, nadie! ¡Vamos! ¡Cállense, chicos! Yo soy el jefe y salgo primero. Creo que saben que esto no es otra cosa que una gran traición, ¿eh? Déjame a reír, te matan y a salgo. Si crees que vas a recibir una medalla progreso, más vale que vayas pensando en otra cosa. ¡No, Barba, Barba, Barba! ¡No, Barba, Barba! ¡No, Barba! ¡No! mío, del montón sin pequeño cartero especial, por fin a salvo, una vela, un honor, vale, eso es la verdad, qué bien, gracias, hehehe, suena acá, ven Prisoner, ¡Suscríbete al canal!